Mi nombre es Saulo Ferrón, soy nacido y criado en la ciudad de Firmat, trabajo hace unos 14 años en Estreplanta Firmat, soy un obrero en la alimentación, padre de familia, y bueno, voy como precandidato a senador. La verdad que el partido obrero, la militancia del partido obrero, me ha brindado la oportunidad de representar a los trabajadores en el Departamento General López, y es lo que estamos buscando, generar y crear una agenda que tenga los intereses de los trabajadores como referencia y como principal objetivo a lograr. Santa Fe es una provincia muy grande con realidades muy distintas. En el Departamento General López vemos que ha habido una destrucción del empleo, sobre todo de las empresas metalúrgicas en la ciudad, esto es más que evidente, empresas que han ido desapareciendo, esto se ha ido a lo largo y a lo ancho de la provincia, pero sobre todo en este lugar se ha hecho más visible, y además está un ataque que hay hoy en día de parte de la provincia hacia las jubilaciones provinciales. Entonces tenemos todo un campo en cuanto a la defensa de los trabajos, qué hacer con aquellas empresas que cierran, cómo reactivarlas, y además el tema hoy más vigente que nunca de cómo la inflación nos está destruyendo los bolsillos en una de las provincias que tiene récord de exportación de cereales y granos, pero que está concentrado en 4 o 5 empresas multinacionales y queda todo el dinero ahí. Nosotros una de las grandes propuestas que llevamos adelante es primero que tenemos que lograr el control de la provincia sobre los puertos, porque los puertos están totalmente privatizados y eso va a ayudar a equilibrar, digamos, todo lo que sale de la provincia. El tema aparte es el narcotráfico que ocupa otra página cuando son privatizados los puertos y esto va a llevar a que con ese dinero del manejo de los puertos podamos hacer obras que entre ellas van desde casas hasta cómo, digamos, reactivar ciertas industrias en la provincia que están siendo heridas. El primer gran objetivo nuestro es que los trabajadores justamente no se referencien en esta centro-derecha o en esta derecha explícita que viene a tratar de llevar por el peor de los caminos todo un malestar que hay de la sociedad respecto a un arco político que parece vivir en otra realidad. Es claro que echarle la culpa al otro, digamos, no sé, a los extranjeros, a la gente que no tiene trabajo es algo que la derecha busca constantemente que la pelea se dé entre nosotros. La izquierda lo que busca es plantear una agenda que sea de los trabajadores, que busquemos trabajadores, docentes, estudiantes para llevar adelante nuestros propios reclamos y entendemos que la actual crisis solo se entiende cuando vemos y analizamos y podemos demostrar que se han priorizado solamente los intereses de una sola clase social en los últimos 50 o 60 años. Nosotros queremos revertir esa situación y no es una tarea fácil y por eso utilizamos la candidatura como la mía como la de Carla de Liana Gobernadora en la provincia de Santa Fe para buscar a esos docentes, a esos trabajadores, a esas personas desocupadas a que nos ayuden a llevar adelante esta agenda. Somos personas que salimos de entre los trabajadores. Yo soy un trabajador, no soy una persona que piensa vivir de la política o quiere vivir de la política. Todo lo contrario. Me va a agregar muchísimo que en las próximas elecciones haya otro trabajador presentándose o postulándose como senador o como intendente o como concejal o como lo que haga falta. Nosotros no venimos a vivir de la política. Lo que queremos es cambiar la realidad de los trabajadores que hoy está siendo, digamos, su vida cuesta soñar. Siendo el laburante hoy cuesta soñar con una casa propia, con que los hijos tengan estudio, proyectar, estar en un trabajo estable. Nosotros queremos cambiar esa realidad. Por eso le pedimos a la gente que nos acompañe. ¡Gracias! ¡Gracias!